Si empezamos de niños, si empezamos de adolescentes a hacer ejercicio no van a tener los problemas que tenemos nosotros los adultos mayores que cometimos tantos errores tomando tanto trago, grasa, carbohidratos, azúcares y que hoy el cuerpo no lo demuestra, los abusos que hemos cometido pero estamos a tiempo porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques y a su vez la gran mayoría de estos parques tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas de quedarnos sentados en la casa quedarnos acostados, salgamos bien como los niños a estas horas con este calor de 29 grados centígrados de este primero de abril hacen ejercicio también los adultos con sus bicicletas lo importante es activarnos, comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos porque en cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables así que no nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados hagamos ejercicio y estamos a tiempo, no importa que seamos adultos mayores pues tratamos de recobrar algo de lo perdido debido a nuestros abusos caminemos, totemos, montemos en bicicleta, vamos a los parques vamos a la piscina, hagamos ejercicio comencemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos si podemos una hora, le hacemos el ejercicio vamos a la duro, duro duro es de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable holoca'o Enemy b d